... Le he pedido a Mariano Recalde que se sume a esta charla... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, con un sonido... De vuelta acá... Bueno, fuerte abrazo... Ahí está Mariano... Vos sabés que estábamos pensando... Mariano, estábamos pensando ahí con Poncico y demás... Vos tenés un perfil bajo público... Pero nosotros que conocemos varios gestos tuyos de enorme decencia... Republicana, personal, militante... Que conocemos varias cosas que te han querido hacer... Y que vos nunca le diste espacio a nadie para un gesto que no correspondía... Además de tu excelente conducción de Aerolíneas Argentinas... Pero también antes... ¿Cómo ves toda esta cuestión de la administración de la Ciudad de Buenos Aires? Hoy estuvimos hablando con Héctor Ortiz... Que está con la coordinadora de los empleados de los hospitales... Que son desastrosas las administraciones... Que les niegan... No les arreglan los aires acondicionados... Los enfermos no tienen... Este... Cómo combatir el calor... Bueno... Mirá... Primero, aprovecho para mandarle un saludo a Néstor Ortiz... Con quien milité... Hace... Ya casi... 35 años atrás... Mirá vos... En una reunión básica en la circunscripción 17... Pero... Aprojeto al tema del macrismo... Justo tuvimos... Todos los últimos meses del año pasado... Concentrados en estudiar... Y hacer un diagnóstico de cómo está la ciudad... Después de 15 años de gobierno macrista... O sea que el 10 de diciembre se cumplieron 15 años de macrismo en la ciudad... Sí... Y lo que vos y Néstor señalaban respecto de la salud... Es aplicable y es trasladable a la vivienda, a la educación... Al espacio público, al transporte... En cada una de las áreas donde el gobierno tiene incidencia... La ciudad está peor... Pasaron 15 años... Tenemos la misma población... Y sin embargo... Hay más gente viviendo en villas que hace 15 años atrás... Hay más gente que alquila y menos que dueña de su propia casa... Tenemos más desigualdad dentro de la ciudad de Buenos Aires... Gente con extrema pobreza y gente con extrema riqueza... La mortalidad infantil... Que era un tema que hace unos días... Rodríguez Larreta salía a exhibir con... Como... Con lo de él... Bajó en todo el país... Pero en la ciudad de Buenos Aires... Así como... Descendió en promedio... Está más alta en algunas comunas... En las comunas del sur... La mortalidad infantil es altísima... Y la diferencia... Entre la perspectiva de vida... De un niño que nace en el sur... Y uno que nace en el norte de la ciudad... Es enorme... Y así con todo... Cuando uno repasa... Y se acuerda hace 15 años... Cuando Macri prometió 10 kilómetros de surte por año... Y ve lo que tenemos hoy... Y que hace 4 años que... No hay 1 kilómetro de surte en construcción... Se da cuenta que en realidad... A pesar de la imagen que genera... Con tanto margen... Con tanta protección mediática... Y demás... Este gobierno fue un fracaso... Muy mal gobierno... Con todos los recursos del mundo... Con todos los recursos... Y todas las posibilidades... Para hacer... Realmente... Cambios... Profundos en la ciudad... Si vos te pones a repasar... ¿Qué obra importante... Se hizo en la ciudad... En estos 15 años... Cambió de baldosa... Bueno... Y ahorita... La Fon... Te saluda... Ahí se gastó... Hola Nora... ¿Cómo estás? Ahí se gastó muchísimo dinero... Efectivamente... No me parece... Pero las grandes... Es un horror... Es un horror... Es un horror... Las pocas obras de magnitud... Que se han hecho... Fueron todas con fondos nacionales... No con fondos de la ciudad... La ciudad... La verdad es que no ha hecho... Nada en estos 15 años... Como para... Decir que está mejor... O lo poco que ha hecho... No compensa ni... Lejos... Todo lo peor que está... En general... La ciudad de Buenos Aires... Ahora... Mariano... Saltando de tema... Más cerca de la justicia... El tema... El tema... De... De los nombramientos... En el... En la magistratura... Este... Sí... ¿No es un... No es un escándalo? Es un escándalo... Pero... ¿Sabes que es uno más... De una serie de escándalos... De... De barbaridades... De groseras... De groseros... Incumplimientos que tiene la corte... De groseras faltas... Y... Y violaciones a la constitución... De esta corte... Lo del consejo... Para la que la gente entienda... Empezó hace un año y pico... Cuando la corte decidió declarar... En constitucional la ley... Que no recuta el consejo... Y la decidió declarar... En constitucional... Porque sí... Después de 16 años... En funcionamiento... Relativamente pacífico... Si quiere... Y agarró y rompió... Y dijo... Bueno... Esta ley es constitucional... Porque hay pocos... Hay pocos representantes de los jueces... Y de los abogados... Y tienen que haber más... Y entonces mandó a meter más... Y además dijo... Vamos a regirlo con... Con una ley que... El congreso ya derogó... Pero no importa... La vamos a poner de vuelta... Y en esa ley... Se ponen de vuelta... Se establecía que el presidente de la corte... Presidía el consejo de la magistratura... Entonces la corte... En un fallo... Decidió... Establecer una ley... Para beneficiarse a ella misma... O sea, era juez... Y parte... En ese caso... Después de eso se frenó... Obviamente... Todo... Se armó toda una discusión... Sobre... A quién correspondía... Los consejeros de más... Que había que verificar... Pues... Finalmente... Se... Se sanjó... Funcionó... Pero no tuvo ningún resultado... No se lograron... Las mayoridades... Para avanzar con él... Ninguna de las dos cosas centrales... Que hace el consejo... Que es... Nombrar jueces... O destruir jueces... Ninguna de las dos... O sancionar jueces... Ninguna de las dos cosas pasa... Y... Cuando en noviembre... Se vencen los mandatos... Todos los consejeros... Si hay que renovarlos... Se renuevan... Se eligen los consejeros... Por los abogados... Los consejeros por los jueces... Los consejeros académicos... Y... El Congreso manda... Sus... Ocho consejeros... Cuatro del diputado... Y cuatro del Senado... El cuarto consejeros... Que está en discusión siempre... ¿No? Si corresponde... Eh... A la UCR... O corresponde... A otro bloque... Que se partió... En el caso del Senado... Comunidad Ciudadana... Y lo mismo en diputados... Y la corte... Que lo que hizo... Era... Como el cuarto... De los diputados... Era una radical... Le tomó juramento... Y le incorporó... Y en el caso del Senado... Como no le gustaba... Que fuera a Bañate... Y como no hay ningún fallo... Que... Le impida jurar... No lo consiguen... Entonces... Frenaron todos los juramentos... Desde el 18 de noviembre... No funciona el Consejo de la Magistratura... Porque la corte... No hace el paso formal... De tomar el juramento... Como lo hizo el Congreso del Consejo... A los cuatro senadores... Que el Senado mandó... Qué loco, ¿no? Qué discrecionalidad... Bueno... Absoluta... Pero además tiene una... Tiene un objetivo político... Claro... Entonces... Me preguntan... ¿Qué explicación le encuentra? No, política ninguna... Porque la orden no tiene que esperar... De hecho... Ya en la... En la anterior... ¿Ves? Lo que hizo la corte... Fue tomarle juramento... Al que no le gustaba... Y decir... En la resolución... Que le tomaba juramento... Pero a las resultas... De lo que la justicia... Decidiera... Porque estaba... Y eso... Por último... Es lo que debería hacer ahora... Bueno... Ahora ni siquiera... ¿Y cuál es la explicación política? Porque es política... La Corte hace política... Y se mete... Las internas de la política... Es... Primero no investigar a los jueces... Que están siendo denunciados... En los últimos meses... ¿No? Particularmente... Los jueces están... Al lado escondido... Como... Un viaje pagado... Por el grupo... Clarín... Y segundo... No nombrar los jueces... Que hay que nombrar... Y particularmente... No cubrir las vacantes... En la Cámara Federal... De Comodoro Pino... Donde todavía están usurpando... El cargo... De Rubio y Bertucci... Dos jueces puestos a dedo... Por Macri... Dos jueces puestos a dedo... Y no lo digo yo solamente... Lo dijo la propia Corte... En un fallo... Cuando el Consejo de la Magistratura... Los... Yo lo integraba el Consejo... Los corrimos... De... De ese lugar donde estaban... De facto... Donde estaban puestos a dedo... Ellos recurrieron a la Corte... La Corte hizo un persaltum... Porque esas cosas... A veces... Y la Corte tuvo que decir que sí... Que estaban mal puestos ahí... Pero que se quedaron igual... Hasta tanto se hicieron concursos... Hasta tanto... Se hicieron otras cosas... Y se pusieran... Claro... Por la vía correspondiente... Jueces... Correctamente designados... Horacio El Prado... Y Claudio Arellano... Te quieren hacer una pregunta... Sí... Bueno... Voy yo... Mariano Recalde... Hola... Soy Horacio... Como porteño... Celebro que hagas esta crítica... De la gestión en la ciudad... Que es una pesadilla de 15 años... Y te pregunto... Si vos podés observar... Como yo... Que soy peatón... Que no tenemos escalera mecánica... En los subtes... Que el horario de los subtes... Es muy restringido... Que no hay bebederos... Que no hay... En las plazas públicas... Baños públicos... Es decir... Para mí... Y que los canteros... Y las flores que se ponen... Son espantosos... Como el desastre que se hizo... En la avenida corriente... Quiero decir... Que estoy exagerando... ¿O te parece que algún asidero... Tiene mi crítica? Absolutamente... De acuerdo con tus críticas... Te voy a agregar algunos datos curiosos... Las escaleras mecánicas... En la situación del sur... Te creo que son 50 y pico... Tienen que establecerse... Obligatoriamente... Tienen que... Estar obligatoriamente... Por una ley... De la legislatura... La ley les daba un plazo... A la RETA... Para tener las escaleras mecánicas... Puestas... Cuando se cumplió el plazo... ¿Qué hizo la RETA? Mandó una ley... Para prorrogar su plazo... Lo mismo que hizo... Con la ley de basura cero... Se ponen metas que no cumplen... Y después prorrogan las metas... Con los canteros... Y... Bueno... Sobre gusto no hay nada escrito... Pero... A mí lo que me preocupa además... Es que... Se hacken de... A ver... Ampliados los espacios verdes... En la ciudad... Cosa que es mentira... Y en... Cuando dicen que hay tantos metros cuadrados... De los espacios verdes... Cuentan los canteros... Cuentan... Los... Los bulevares... Que hacen esa... Esa... Esos canteros... Que están en medio de algunas avenidas... Cuentan las macetas... Cuentan los jardines colgantes... Y hasta cuentan... Los espacios verdes de los cementerios... Como espacios verdes... De la ciudad... La verdad que también... Esa es otra de las... Deudas pendientes de esta gestión... Que se hace... Orellano... Mariano... ¿Cómo te va Claudio Orellano? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Bien... ¿Cómo estás querido? Un placer... Un placer... Desde la voz del estadio... Que no te ve... Mirá... Yo lo que noto... Volví de Córdoba... Después de nueve años... ¿No? Y vos sabés que trabajó a la madrugada... Y es tremendo el centro... El centro de Buenos Aires... Está afeado... Con estas calles reducidas... Hay cubiertas con esas cabezas de misiles... El otro día saliendo de un conocido bar... Notable ahí en la zona de San Telmo... Bolívar y Chile... Ya Bolívar pasando independencia... También han reducido la capacidad para circular en Bolívar... Con esos misiles... Está realmente afeada la ciudad... Pero no solamente afeada... Está sucia la ciudad... Eso por un lado... Y hay estaciones de subte... Que son un aguantadero... Ni que hablar del destrato... Hacia la línea E... Por parte del gobierno del intendente de la RETA... Porque no es gobernador... Es un intendente... El destrato de la línea E... Que tiene un gran recorrido... Desde Plaza de los Virreyes a Retiro... ¿Qué me podés decir de eso? ¿Cómo hay que dar vuelta a la taba... Para que el peronismo de una vez por todas... Termine con 17 años... 16 años de mandato del PRO? Mirá, yo digo que hay que perseverar... Que tarde o temprano... La gente va a entender eso... Que se le puede mentir a una persona mucho tiempo... O a muchas personas poco tiempo... Pero no se le puede engañar a... Muchas personas mucho tiempo... Y esto... Poco a poco... Tiene que... Que transformarse en votos... En contra de la RETA... Y del macrismo... En la Ciudad de Buenos Aires... Y no hay imposible... Porque nos metieron en la cabeza... Si los dos son... Muchos compañeros lo dicen... Una... Que... La RETA gestiona bien... Hay como un mito de que es un buen gestor... Con sus compañeros... Que le cuestiona... Porque es de derecha... Porque es de patita... Pero que dicen... Bueno, pero gestiona bien... No gestiona bien... Y nada mal... Esos cinco años... Y a los números me remito... Con el presupuesto de ellos... Cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires... Que... Maravilla... Revolución... Hace una revolución en su pueblo... Y el otro mito... Es que... Tiene dos patas... ¿No? Uno... Que no hay oposición en la ciudad... Claro... Que nadie se opone... Porque... Está tapada... Silenciada... No... No aparecen... En ningún lado las críticas... Y lo que sucede en la legislatura... Y el segundo mito... Que viene de la mano de eso... Es que es imposible ganar la ciudad... Que el peronismo nunca va a ganar la ciudad... Y lo machacan... Lo machacan... Lo dicen... Lo dicen tanto... Que muchos compañeros lo dicen... Yo te lo he vencido... Que no es así... Que también se hubieran pensado que... Perón no iba a volver nunca a la Argentina... Era imposible... De... Estando exiliado a Madrid... Acá a la dictadura... Que... Perón no iba a volver a la Argentina... Bueno... Pasaron 17 años... Y el 17 de roviembre... Aterrizó... En la Argentina... Y bueno... Ya van... Se cumplieron 15 años... Para ser 16... ¿Quién te dice? Ay... Ojalá... Ojalá... Mariano... Sí... Eh... Sí... ¿Cómo te hiciste de boca? ¿Cómo fue eso? No recuerdo bien... Pero es medio... De la cuna... Tenía unos primos mayores... Que eran de boca y... Y... Terminé siendo de boca... ¿Viste el partido anoche? Horrible... Eh... De... De rato porque se me cortó la luz... ¿Por qué puso... A ver si alguien sabe... ¿Por qué puso ese equipo... Que ya había jugado mal... La primera fecha... No sé... No sé... Fijate que cuando entró... Entraron los pibes... Boca reaccionó... Casi le empata el partido a Talleres... Es un partido... Que estaba ya perdido... Yo voy a hablar bien... Voy a hablar bien de los pibes... Que es lo que me... O sea... ¿Sabes cuál? ¿Por qué? Viste... Uno... Eh... Aprendía a no opinar... Desde la platea... Sobre lo que sucede... En la semana... En el trabajo... Eh... Hace gente que... Estudia... Que sabe el tema... Pero sí me emocionan los pibes... Cuando adentro... Y me tengo... Y bueno... Tenemos un drama con los cordoneses... Pero no es un... Esta... Este problema... Que tenemos a los cordoneses... Nosotros tenemos a los de Boca... Y a River... También te digo... Me ganó otro mes... No... Pero además... Talleres hacía 20 años... Que no nos ganaba como local... Ahí... En... En Córdoba... Mariano... Bueno... Ves lo que te digo... Que no hay nada imposible... Que después de tiempo... Hasta Talleres nos ganaba Boca... Bien Mariano... Bien... Bien... Se nos... Se nos acabó el programa... La mañana... Del domingo... Con Martín García... Al amigo... Todo... Al enemigo... Ni justicia... Porque en esto... No se puede tener dualidad...